Hola chiquitos. ¿Cómo están? Estoy aquí con Tato y Miranda. Me acabo de maquillar y quedé preciosa. ¿A poco no, chiquitos? Bueno, pues vamos afuera para ver cómo se emociona. Te sigo. La chica photoshop. Cigarrito, porque antes de empezar hay que echar un cigarrito. ¿Estás nerviosa? Sí, entonces me he hecho fumar. Ya saben que yo siempre fumo antes de grabar. ¿Qué pasa, chiquitos? Ay, ¿quiere fumar a otro muchacho o qué? No, me encanta este pincho y drogadicto. ¿Qué pasó, potasio? ¿Qué anda de...? De Lingue, muchachito. Yo me agarré a Zelda una vez. Yayo, ¿dónde está...? Anda bien peor, Yayo. Se trató de besar a potasio y tú por madre. ¿Tú qué te deslentes, Tato? ¿Dónde está Morphos? ¿Quién está aquí? Acabo de romperle un diente a Ben Shorts. ¿Qué pasa, amigo? ¿Me voy a comer unos pinches patitas? ¿Tú qué estás comiendo aquí? No, no sé si. ¿De dónde sé que estuvo esto, a la velocidad? Esto lo compré en París. Pinche y Giorgio. Siempre que no se rompa el Giorgio, pendoza, rígolos. No, lo ves bien pedo y me andas gritándose. Sí, Galacia, llega tu madre y me digo otro hielo y le digo, ¡Vete a la verga! ¿Esto es Shorts? A mí se me sale la verga. Si te le sale la verga Ben Shorts, ¿qué va a pasar, Tato? No, por eso tengo fans y no tendrían... Ajá, todo es por el Shosto. Es por el Shosto. Dile. ¡Ay, quién es! ¡Estúpido! ¡Li! ¿Póca la pinche puerta antes de entrarlo? ¡Pinche! No, toca la pinche pues ya me voy. No, no, Galacia. Me acabo de pinche, tengo escoliosis. Me acabo de... ¡Xingar madre! Oye, Galacia, ¿nos puedes confirmar tu embarazo? No, son puros pinche chismes. Son chismes de la París. Yo le dije a la Hilton, pinche puta, y empezó a decir chismes de mi embarazo, de mi madre. ¿Ya viste su película? Ya la vi, la nueva porno. Los que chingados tienen pedigreex... Pedigreex. 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 ¡Vámonos a grabar chiquitos! ¡Vámonos a todos! Y Galacia, siempre que lo graban se pone sexy. ¡Vámonos a grabar chiquitos! ¡Vámonos a grabar chiquitos! ¡Vámonos a Galacia! ¡Ven, ven, ven! ¡También tienes la foto de chiquitos! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Es fogosa la muchacha! ¡Anda un par! ¡Ah, huevos! No, pero ni me dejó. ¿Qué le pasa? ¡Dámelo bien! ¡Beso a la Shishi! ¡Beso a la Shishi! ¡Dame un beso a la Shishi! ¡Ay, qué rico! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá chiquitos! Este lo compré en las Hogwarts. Una pinche escuela la estaba vendiendo en Voldemort. ¡Está en oferta! ¡Está en oferta! Y aparte te cambia de casa, ¿no? ¡Binderín! ¡Vámonos! ¿De qué casa eres, Galacia? ¿De qué casa? ¿De qué casa? ¡De qué casa están hablando! ¿De qué casa están hablando? El pedo es que la gente piensa que por ser youtuber, dice que automáticamente eres famoso. Así que te quedas así como que la idea es como que ¿Va a ser un vlog? ¿Va a estar famosa la verga, güey? No. No pasa así. No es tan fácil. Galacia va a estar frente a la toma y en eso todos van a estar en su pedo y de repente empieza a cantar Galacia y todos se quedan quietos, serios, viendo todos hacia el lente de la cámara. Ok. Ok. Nadie baila. Solo están serios. Morfo es el director del video de la Chica Puto Show. Por si no sabían, este muchacho, con los pinches chinos que tiene, la creatividad le vuela de una manera diferente. Morfo fue a Marte unas vacaciones y ahí tuvimos una relación, pero yo le dije que soy lesbiana. Morfo me dijo, yo quiero contigo, pero le dijo chiquito, aquí no eres el charro gay, es chica. Aquí es diferente. Aquí yo soy lesbiana, me respeto. Y ya cuando hicimos amigos, y me dijo, yo quiero, yo quiero tener este texto. Le dije, Morfo ya estuvo bueno, tus chingaderas. Pero hicimos el video y ahora estamos grandes amigos. Un aplauso para Morfo. Eeey. Mira de Sven Shorts, Es Sven Shorts, él es importante, yo... Yo no este. ¿Y a dónde es vos? ¿Que es este pedo? Esto lo vas a guardar en tu disco duro y luego no vas a amenazar con publicarlo… Tato tiene un disco duro con videos inéditos de muchos… Si, me contaron, eh, wey. Andas quemando estupido. No, jamás. Vamos a ver, cabrón. ¡Galaxia! ¿Qué pasa chiquito? Tanto me está sacando ¿Quién? Tanto ese güey ¿Qué te pasa chiquito? Está bien que me quites de la rana No, no chiquito no va a enterarse No, respetas al Benshort Porque el Benshort es mi amigo Desde la primaria Desde la primaria Me quito dar un beso y le dije ¡Datelo al biche whatever! No me olvides Bueno ya, quieren ver el video Pero pues chequen al canal ¡Pues chingalo! Oye, ¿no quieres tomar montaje? No te olvides de este video, ya lo conozco Tanto, te va a drogar Va a vomitar la camara y va a salir Todo pinche huaca Bye ¡Suscríbete al canal!